Muchacho Con tu guitarra por la ciudad La gente tiene sus penas Porque a otra pena le vas a dar Cantale a los enamorados Canta canciones que hablen de amor Y a cada niño que encuentres También cántale una canción Muchacho que vas cantando Deja las penas, deja el dolor Arranca de tu guitarra Una esperanza, una ilusión Muchacho que vas cantando Con tu guitarra por la ciudad Cantale a las cosas buenas Todo lo malo, déjalo atrás Cantale a los enamorados Canta canciones que hablen de amor Y a cada niño que encuentres también cántale una canción Muchacho que vas cantando, deja las penas, deja el dolor Arranca de tu guitarra una esperanza, una ilusión Muchacho que vas cantando por tu guitarra, por la ciudad Cantale a las cosas buenas, todo lo malo, déjalo atrás Cantale a los enamorados, canta canciones que hablen de amor Y a cada niño que encuentres también cántale una canción ¡Canta! ¡Otra vez! ¡Itsi! ¡Atsi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! La, 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 la ¡Suscríbete al canal!